Bueno, estamos en Garay y San Espeña. Este principio del incendio está viviendo este comercio ubicado en Garay y San Espeña. Acaban de llegar... ...están cortando el servicio de energía eléctrica... ...en el local comercial en Garay y San Espeña, justo enfrente del sanatorio... ...Ringles. ¿Más qué? ¿Más grande? ¿Más dónde? Sí. ¡Vamos! 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 Veamos qué es lo que pudo haberle ocasionado este principio del incendio. Estamos aquí, reiteramos, en Garay y San Espeña. Este es el local comercial. ¿Qué es lo que pudo haber causado este principio del incendio? Mucho... mucho más no se puede ver, pero bueno... ...aparentemente no han sido pérdidas importantes. ...no vamos a ver... ...trabajando bomberos voluntarios también... Ahora este, miren, este Esta cortografía Sería Si hubiera pasado Este incendio O príncipe de incendio